Bueno, respecto a la opinión de confinarse voluntariamente 10 días, pues sí, hay que hacerle caso al presidente de la república, hay que hacerle caso a este llamado en Puebla, los nuevos contagiados de hoy, 99. El 99 es una cifra que alienta, que alienta, vamos a ver cómo queda mañana esto, en esta curva de marea, así se llama. Entonces, hagámosle caso al presidente de la república, hagámosle caso a todas las recomendaciones contenidas en nuestros decretos poblanos, cuidémonos, cuidemos a quienes están con nosotros, cuidemos a la familia y a la sociedad.